Hola, soy Gigi Cadena, patronista industrial y diseñadora de ropa para mascotas. Tengo 14 años de experiencia en el mercado. Soy la creadora del programa Ropa para Mascotas como Negocio. Con los básicos en todas las tallas aprenderás a hacer prendas que impactan y se venden muy bien. Y lo mejor de todo, originales. Para realizar cualquier prenda de vestir necesitas un básico. Y con este realizarás cualquier diseño. No te preocupes, no importa que no sepas nada de costura. Con mi método Paso a Paso vas a ver lo fácil que vas a aprender. Te daré imágenes en PDF, el paso a paso de cómo hacerlo. Y los videos son en alta resolución. Te enseñaré la forma correcta de tomar las medidas, las telas más comunes, las agujas correctas, las máquinas a utilizar y los implementos más usados. Los temas que trataremos están en 48 videos, es decir, 6 horas de programa. Además, contiene 22 archivos de PDF. Haremos los básicos de blusa, pantalón, enterizo, manga, cuello, blusa y vestido de tiritas, camiseta y capa para lluvia. Con este programa no solamente encuentras algunos diseños, encuentras la posibilidad de realizar muchísimos de ellos. A tu gusto, con tu personalidad y tu sello personal. Este programa está hecho para personas como tú. Emprendedoras, creativas, que saben que con su talento harán grandes cosas. ¿Qué esperas? Haz clic abajo de este video y te espero en clase.